¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no llores por ese ingrato Deja que se vaya con su nuevo amor No lo busques, tampoco lo llames Así que se vayas a sinvergüenza Ya no llores por ese ingrato Deja que se vaya con su nuevo amor No lo busques, tampoco lo llames Así que se vayas a cochinada Escúchame por favor amiga Ya no llores por un mal amor Es un hombre que no vale nada Nunca ha valorado tu cariño Escúchame por favor amiga Ya no llores por un mal amor Es un hombre que no vale nada Nunca ha valorado tu cariño Ya no llores por ese ingrato Deja que se vaya con su nuevo amor No lo llames, tampoco lo busques Así que se vayas a sinvergüenza Ya no llores por ese ingrato Deja que se vaya con su nuevo amor No lo llames, tampoco lo busques Así que se vayas a cochinada Y con ese pasito santiaguero Moviendo la cintura Yorina Núñez Llanto por llanto, ruta por ruta Pagarán tus lágrimas, amiga Yo señoría, volverá llorando El karma si existe, amiga mía Llanto por llanto, ruta por ruta Pagarán tus lágrimas, amiga Yo señoría, volverá llorando El karma si existe, amiga mía Anita Saez y su engreída Yasmin Peralta Vamos, Soledad Rojas y su engreído Samir Salud, salud, de Siderio Luna ¡Miguel Ángel de la Cruz!